¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puey! ¡Buenos días! Mis vores sexys... ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Espero que os hayáis visto el sonido del Dementor y después como que... ¿Sabes? Buenos días. Shopping... Y, o sea, ¿puedo hacer más calor en las tiendas? O sea, es como entrar al Sahara y después salir a Laponía. Más o menos. O sea, estoy puto sudando. Creo que me va a dar algo. Me voy a caer al suelo. Wow, 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 wow. Keep calm mis vores sexys que ya he votado. Que me lo estás preguntando un montón. Porque no lo haya retransmitido no significa que no haya votado. Pero tranquilos, que yo... ¡Ya he votado! Te he subido un nuevo vídeo, así que id a verlo. Y si os gusta, pues ya sabéis, ¿no? ¡Dadle un chitelo, por favor! Y como Instagram tiene un minuto y no me caben todos los tipos de personas hablando por teléfono, pues he subido a YouTube que dura pues tres minutos, ¿vale? Así que, si queréis, id a verlo. Así. He tenido un momento de acojone porque en el vídeo que he hecho se hago con mis pantalones de pijama. Y mis pantalones de pijama por la parte de atrás tiene un agujeraco que flipas, ¿vale? Que se me ve el culo. Y he visto el vídeo 30 veces ahora en plan, a ver si se me ve el culo. Que no pasa nada, ¿sabes? Que no se me ve el culo, ¿vale? Pero eso ya tampoco pasaría nada, ¿sabes? Que no sé quién ha visto un culo en su vida. Pero he sufrido. ¡Buenos días, mis bodys sexys! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Espero que sí. Yo me he dormido. Yo tenía que ir a las 9 de la Apple, ¿eh? A mirar lo del iPhone. Tenía que ir a mirar lo de la batería del iPhone, que ya está agotada. Ha sonado la alarma de mi móvil a las 8. Yo he hecho así. ¡Ay! ¡Ay! ¡Las 8! ¡Las 8! Estoy yendo a la Apple a ver si me pueden cambiar la batería. Y estaría así de este móvil hasta mañana. Pero... Podría hacer stories desde el móvil de Andrea. No sufras. En verdad, ahora que pienso, yo creo que me tendría que esperar un poco. Porque igual me han tocado la lotería, ¿sabes? Si me puedo comprar aquí, pues... La... No. Le iba a decir la Apple entera. Pero me... Me he emocionado un poco. Mira, igual la lotería no me ha tocado. Pero he llegado a la Apple y me han dicho... Chico, hoy es tu día de suerte. No había cola para hacer reparaciones. Si me han reparado el móvil en... ¿Dos horas? What? Ok. He subido un nuevo vídeo. Así que id a verlo. Y si os gusta, pues... Ya sabéis, ¿no? ¡Dale de buchito a la Fonfa, please! Crinclin is back my bitches! Oh my goodness, eh? Como lo habéis echado de menos, eh? Yo también lo he echado mucho. Cuando me lo habéis hecho esta mañana... He pegado un bote de la puta cabrón. ¡Es que no me lo podía creer! Estoy haciendo unos bocadillos de Pam Tomáquet, eh? Para el concierto del Melendi. ¡That's what I'm talking about! Es como un geyser. Te vas a caer. ¿Ves? Necesito esa persona de ahí en mi casa. Que lleva un barril de cerveza a cuestas. A la goza por el señor. ¿Qué ha pasado? ¿Es donde se conecta el wifi? No. 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 ¿Esto es Matrix o el concierto de Melendi? ¿Por qué te quiero inoculmar? ¿Qué hago? Pues que ¿sabe en el rumbo? Dándome de respirar Cantando por la carretera ¿Suscríbete al canal? Camino no hace falta estreñar ¿Crees que llegas con un portal? Amada, se ultimaba En los balcones Donde la briga se nos pasaba ¿Qué? Donde las patas tienen miedo a los latones Donde la loca se despeja Y vivo y manda la más fea Digo siempre es mejor lo bueno Y lo malo o peor Y vivo y la verdad subiendo ¿Qué, cariño? ¿Te ha gustado? Sí, un montón, un montón, un montón Está muy bien, porque encima he cantado los hitazos Antiguos Y ha estado muy bien, la verdad es que sí Y he visto muchos de vosotros Y vosotras, que me hace siempre mucha ilusión